Continuando con los aspectos del contexto político-económico, vimos el tema impositivo, que no lo vamos a analizar en profundidad. Por otro lado, tenemos un tema inflacionario que impacta muchísimo. Vamos a entrar al tema legal vinculado a lo laboral. ¿Cómo ves el panorama laboral, la inseguridad jurídica? El panorama laboral es muy complicado porque cuesta mucho conseguir gente con capacitación para diferentes tipos de tareas. El personal calificado hoy es muy difícil. Es muy difícil, cuesta muchísimo encontrar. La verdad que no es una tarea fácil en absoluto. Y la inseguridad jurídica, toda la parte laboral de corretivo-recentrado también es una cosa que me parece que en algún momento va a haber que encararla porque a la PYME le es desastrosa. Puede significar directamente un mal momento de eso, puede llevarlo directamente al cierre. Perfecto, tenemos un buen diagnóstico tuyo. Veamos un poco cómo está el mercado, muy brevemente también en cuanto a competencias, cómo se está manejando todo. Bueno, el producto nuestro es un producto que es bastante comoditizado, así que por lo tanto es muchísima la competencia, tiene las características propias de un commodity. Entonces es un mercado complejo, mucha competencia, en un momento de recesión como el que estamos viviendo desde la pandemia para aquí. El mercado de la mente se ha reducido mucho y la demanda es totalmente inelástica. No se están creando nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Perfecto, vos te dirigís a un mercado de empresa a empresa fundamental. Nosotros tenemos un mercado B2B, entonces por lo tanto es un mercado directamente de empresa a empresa y la producción de las empresas no está en su mejor momento. Perfecto. Y también tengo entendido que hay problemas en la cadena de suministros, ¿no? La cadena de suministros es un tema grave. Nosotros estamos, nuestro core depende un 70 o 80% de la importación. Y además no es un problema nacional, sino es un problema internacional la cadena de suministros porque hay un momento de falta de energía en el mundo, hay problemas de fletes internacionales. Realmente la cadena de suministros está bastante compleja. Sí, indudablemente que podríamos hablar muchísimo de esto. Correcto. Vamos a meternos dentro de la empresa, sí, pero... Siendo un científico en todos los aspectos. Exactamente. Gestión de personas. Sí, gestión de personas, bueno, es un tema. Las gestiones de personas, las empresas las hacen las personas. Por lo tanto, es una tarea que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que prestarle mucha atención. Por cierto, nosotros hemos armado a Tartelosa, es un equipo muy sólido, pero es una tarea que el CEO o la dirección tiene que prestarle mucha atención. Atendiendo los problemas que vimos, ¿no? Que vimos desde el punto de vista de la inflación, el tema de cadena de suministros, los problemas laborales, los problemas impositivos. Otros aspectos vinculados a los riesgos característicos del negocio. ¿Cómo ves el tema costos? ¿Qué es lo que te preocupa del tema costos al futuro? Y el tema costos justamente está muy relacionado con la fuente de suministros, con la cadena de suministros que estábamos hablando recientemente. Los costos de flores han incrementado de una forma desproporcionada y eso afecta toda la cadena de costos en general, más los problemas de importación que tenemos. Las inversiones, vos has hecho inversiones y seguramente tendrás que seguir haciendo, pero ¿cómo es este panorama de inversiones? El panorama de inversiones... ¿Es fácil invertir en la Argentina? No, la verdad que no, porque Argentina no es un país, digamos, pro-empresa. Por lo menos no ha sido en los últimos años. Entonces, todo lo que es financiación y poder llevar a cabo un proyecto de inversión es muy trabajo. ¿Cómo manejas las finanzas en este contexto? ¿Qué te preocupa? Porque acordate que queremos que los consultores nos resuelvan esto. ¿Qué te preocupa del tema financiero de cara al año que viene? Y el tema financiero del año que viene es poder acceder a créditos, a tasas razonables para una pyme. Claramente es eso. No es fácil conseguirlos, no hay financiaciones para proyectos de inversión, así que es difícil. Como esto lo hacemos porque tenemos otro largo plazo, este es de corto plazo, ¿qué riesgos ves para el año que viene de tu negocio? ¿Y qué te gustaría que alguien te dé una solución de cómo cubrirlos, por lo menos? Bueno, los riesgos de... hay dos puntos que para mí son claves. Primero, el resolver o que entre en un panorama de mayor previsibilidad todo lo que es cadena de suministros, temas de importación. Y segundo, problemas de la cadena de financiamiento, a ver los bancos, qué propuestas tienen para la pyme de cara al año que viene. ¿Y vos importás? Mucho. ¿Te dejarán importar? ¿Podrás pagar? Esperemos que sí, esperemos que sí porque... ¿Pero te preocupa ese tema? Es lo que acabo de decir. ¿Considerás que puede ser riesgoso? Muy riesgoso. Bueno, vamos a dejar para que también, con este panorama, los consultores vean otros riesgos. Por supuesto. Yo lo que creo que no es fácil estar en tu sesión. La verdad, no te envidio. No quiero que quede sin optimismo este mensaje. Perfecto. Yo por mi parte no te envidio, Antonio. Yo lo te admiro. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.